Y el próximo domingo, 17 de marzo, se conmemora el Día de la Puericultora, una profesión que fue cobrando relevancia en este último tiempo. Pero, ¿de qué se trata? Mirá. Todos sabemos que cuando nace un bebé, no llega con un manual de instrucciones. Para muchas familias, la llegada de un nuevo integrante es una noticia muy feliz, pero también trae temores y preguntas. Tras el nacimiento, comienzan las dudas. Por ejemplo, esas que aparecen cuando el bebé llora y no sabemos qué le pasa, o al amamantar, sin saber si lo hacemos bien. Todo mientras nos recuperamos del parto. En este camino, existen personas capacitadas para acompañarnos. Las puericultoras. La puericultura es el arte y la crianza de los niños chiquitos. La puericultora, en este caso, somos agentes de salud, que trabajamos con las mamás desde que están embarazadas hasta que tienen a sus bebés, más o menos hasta los tres añitos de vida, y las acompañamos en lo que es lactancia y crianza. Pero acompañamos en todo el proceso. No es solo acompañar en dar la teta, sino en cómo criar y acompañar a los bebés. O sea, hasta una mamá que no sabe cómo dar la mamadera, porque no le puede dar la teta por cualquier motivo, poderla acompañar. Dar la teta es mucho más que poner el cuerpo. Por eso, las pueri no solo guían a la mamá con lo estrictamente técnico, sino que acompañan, alientan y contienen. Las mamás primerizas, sobre todo, necesitan el acompañamiento de las puericultoras para poderles explicar y acompañar en todo este proceso de la lactancia. También desmitifican comentarios o preconceptos y brindan información actualizada y valiosa. El mayor tema es que las mamás que dan la teta no pueden tomar gaseosa. Mentira, vamos a bajar ese mito que es mentira, o que tenían que prepararse mucho los pechos desde que están embarazadas, les han dado hasta virulana y todo eso. No, eso lo rompemos los mitos hoy. Por la importancia de su función, sería ideal que las puericultoras formen parte de un equipo interdisciplinario en hospitales y centros de salud. Pero su tarea no está regulada por el Ministerio de Salud. En ese marco, el año pasado se convocaron frente al Congreso de la Nación para reclamar que se dé tratamiento a la Ley de Puericultoras, cuyo objetivo es incorporarlas formalmente al sistema. Hay un derecho del niño que es al ser amamantado. Entonces es súper importante para que todos los organismos de salud tengan una puericultora que acompañe a las mamás en este proceso. Que si bien hay un montón de información, no hay gente en las instituciones que las pueda acompañar y esté formada desde nuestro lugar. Desde el poder estar 20 minutos, media hora, 40, acompañando a una mamá, a un bebé y a esa familia, con el papá también incluido, en el proceso de lactancia. Por eso, en este 17 de marzo, Día de la Puericultora, les deseamos a ellas que siempre tienen una palabra de afecto, una mirada empática y que son la calma frente al miedo, un muy feliz día. El trabajo es indispensable, por eso resulta inevitable juntar con la ley que las regule y las amane, y por eso, ley de puericultoras, ley de puericultoras.